hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de hot wheels es este subaru wrx sti que está saliendo en la serie japan import es el número 2 de 10 y está marcado en la tarjeta con el número 21 de 250 y vean lo que es la foto de la tarjeta y veamos el casting la verdad que es muy muy bonito este subaru wrx sti y antes de comenzar que les parece si presentó algunas variantes que tengo dentro de mi colección este es uno de los casting que la verdad me encanta pese a que este casting salió en el 2011 mi primero que yo tuve fue este señores y creo que es el mejor el mejor de todos los las variantes que ha sacado hasta este momento de este subaru wrx sti en color amarillo de este la verdad que es uno de los modelos que más me ha gustado la tampografía me ha gustado bastante ya lo tenemos en este color después nos lo regalaron en lo que es en color blanco en un color blanco su variante y después tuve la gran sorpresa y la gran suerte de encontrármelo en samac señores la verdad que está impresionante este casting tuve la gran la gran fortuna de encontrármelo en un en una tienda de dólar estos samac que ya casi no se dejan ver por aquí donde yo vivo aquí en canadá casi no se dejan ya ver y después salió en este azul muy bonito el modelo muy padre la tampografía un poquito ya más discreta y por último vamos a echar estos para atrás y por último lo tengo en un color azul es un azul muy fuerte pero aperlado si se alcanza a ver ahí vean estaba perlado muy bonito genial y pues al paso del tiempo pues es uno de los casting preferidos míos de todos estos que tiene hot wheels de estos modelos de hot wheels y qué les parece si comenzamos con la vamos a hacer la apertura de este vamos a hacer esto para atrás un poquito para atrás para que se pueda ver aquí tenemos este vamos aquí tengo mi lo que es mi navaja qué les parece si comenzamos a hacer la apertura aquí lo tenemos bien en un color gris vamos a hacer la cámara un poquito más para abajo un color gris muy muy bonito aperlado de igual forma y vean vamos a hacer el giro de 360 grados para poderlo apreciar está muy bonito este subaru base en color negro plástica llantas de plástico y body metal ahí está en la parte de abajo subaru w rx sti y este es un modelo 2021 modelo 2021 viene con unos rines dorados muy bonito bien vean todo lo que es el relieve de las puertas la manija viene con los dos espejos laterales que también me encanta bastante viene con el tapón de gasolina interiores en color negro me parece que les parece si le ponemos un poco de luz vienen en color gris los interiores son en color gris y podemos ver ahí lo que son los asientos tanto delanteros asientos traseros lo que es el volante la consola de mando la palanca de velocidades ahí se alcanza a ver perfectamente bien y de hecho también las puertas si se alcanzan a fijar las puertas también están decoradas tienen mucho relieve las puertas tienen mucho relieve las puertas muy muy bonito muy muy bonito este modelo viene con los limpiadores ven ahí alcanzamos a ver los limpiadores vean esa tampografía en la parte de abajo ahí viene lo que es la la mitad de hot wheels en la parte de enfrente podemos ver el cofre las entradas de aire el logotipo subaru y este si trae lo que son los faros la topografía de los faros vean en la parte de abajo faros de antineablina en la parte trasera vean trae trae la antenita en el toldo trae una visera en la parte trasera de igual forma viene lo que es el relieve de lo que son los stop o calaveras y la salida de los escapes señores dos de cada lado dos de cada lado la verdad que está genial y solamente para que sepan estos dos modelos son los únicos que traen la tampografía en los faros todos los otros los otras variantes no traen esa tampografía eso es porque pues traen lo que son todas estas toda esta tampografía a los lados laterales y en la parte de enfrente y este de igual forma los dos laterales y el enfrente entonces esto si lo traen vean la verdad que está muy muy bonito este modelo de hot wheels y bueno bueno señores si les gustó este vídeo regálame un like cuídense mucho y nos vemos en el próximo hasta luego bye 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 i'm a queen i'm a queen i'm a queen i'm a queen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.